Como se atreve el regalado de tu corazón de alguna manera ¿Quién te puso entre la espalda y la pared? Decídete, no quiero oírte más mentiras Se fue la droga y me está robando un lindo mío Decídete, no quiero oírte más mentiras Necesitamos entrar un túnel, mire José Antonio Decídete, no quiero oírte más mentiras 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 ¡Suscríbete! 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 Se llena la tarde Tiene mucho tráfico también Este lo puede llevar para Scatel Lo puede llevar para Tempín Para Mesa, Arizona ¡Suscríbete! Vámonos, prego, es muy limpio, bien bonito Tanto limpio Tanto limpio Un saludazo a todos aquellos Los que nos siguen por el Por nuestro canal, Ejenlos Chapines Así que les mando un cordial saludo Que se encuentren bien por donde quiera que anden Mucho cuidado chavalones Gracias por seguirnos Por seguirme en mis videos En mi canal, en los Chapines Donde quiera que anden No se les olvide comentar Para darles un saludo Vamos a mandarles un saludo Y ahí si les gustan mis videos Algunos pues Compártanlos Con sus amigos Y suscríbanse Gracias por todo Vamos a mandarles un saludo Un abrazo cordial para mi sobrino José Antonio Que ahorita creo que anda trabajando Según me ha comento que iba a andar Llenando, nosotros decimos llenando mangos Así que un saludo para él ahí Por donde anden Y a todos los Chapines A todos los guatemaltecos Y pues claro a todos aquellos que miren este video También un saludazo ahí México, acá en Estados Unidos Por donde quiera que estén Y un cordial saludo Que tengan un buen día Y a los muchachos que están ahí ahora Con mi sobrino Con mi sobrino José Antonio Los que andan llenando mangos Un saludo también Cuídense muchachos Échenle ganas al jale Hay que seguir champeando No hay que desmayar Vamos a ir a recoger una carguita ahorita Pues hay que echarle ganas Hay que ver si sacamos palapapa Vamos a ir a recoger una carguita 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 Vamos a recoger una carguita Vamos a recoger una carguita nos despedimos con este video saludos cuídense mucho bye bye